hola que tal amigos de replicar les habla Ricardo Duver West estamos aquí en un nuevo vídeo del proceso de elaboración de la volqueta C70 y bueno pues vamos a pintar lo que es la cabina voy a dar algunos tips de cómo pintarla no es un tutorial de pinturas ese lo haré después con mayor detalle entonces vamos a pintarla en este momento pues la tengo en la cámara de secado está improvisada pero funciona de todas maneras y bueno entonces ahí estoy calentando la piecita porque está haciendo mucho frío y podemos ver hacia allá está el cielo como como nublado y está haciendo como frío entonces no nos ayuda mucho bueno pues entonces les quiero mostrar yo pinto con una una pistolita aerógrafa si el punto de la pintura debe ser así pues yo lo hago así si alguien sabe más de pintura puede decir no más espesa más clarita entonces yo lo hago así que gotee de esta manera y que se vea de color bien o sea bien el color que es algunos si se le forma un hilo está muy espesa entonces esta está buena y entonces después les hablaré acerca de las pinturas tipos de pinturas y de pronto cómo aplicar en este caso pues vamos a ello de cómo voy a pintar esta cabina lo primero que voy a hacer es aplicarle la pintura interna como así la pintura interna pues lo de adentro de la cabina si entonces abrimos las puertas y hacemos el aplique por debajo por debajo ya lo tengo pintado para poderlo colocar acá entonces vamos a aplicar la pintura lo que hacemos es aplicarle por dentro y los marcos de cada puerta de todo para que quede bien bien fíjense digamos en este caso es bueno aplicarle por debajo de la puerta no vayan a aplicar así cerquita porque se puede chorrear lo que es la pintura entonces a lo que la tengan calibrada para una distancia prudente y voy a coger el aquí para la quita Madrid dentro de este hoc Vamos a dejar secar, voy a meterla un ratito a la cámara de secado y seguimos con el exterior, bueno ya pasaron como 10 minutos después de eso entonces ya está un 90% seca, le ajusto un poco las puertas, no las cierro completamente, todo con el fin de que no, si la dejo abierta posiblemente mira aquí estaba abierta y entonces quedó esa línea blanca, entonces para evitar eso hay que cerrar las puertas, por eso se pinta adentro y afuera, ahora recomiendo tener algo movible así, para que puedan aplicar siempre uniformemente la pintura y no tengan que moverse en tanto, por lo que está ya la pintura exterior y la que va a quedar, entonces recomiendo eso y vamos entonces a esto, me coloco un guante para evitar manchar las manos, sería así y vamos aquí y vamos aquí y vamos aquí siempre se le debe apuntar de los tres ángulos en los posibles los 4 o 5 ángulos de frente de lado por cada lado para que penetre en las esquinas de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba en el caso de abajo hacia arriba ya le había aplicado una capita entonces en ese ángulos bueno ya pasaron otro ratico de pronto van notando como que como que el día se me está oscureciendo entonces es porque ya está atardeciendo y va pasando el tiempo en el vídeo algo algo que de pronto van a preguntar qué tipo de pintura es esta es laca si se diluye con container después aplicamos lo que es el barniz el brillo el barniz transparente que cesados compuestos el catalizador el barrio tres compuestos y el disolvente que reemplazar al al tener entonces o aplicar en la última capita ya para darle un poquito más de textura y se dejará secar y nos vemos en nuestro próximo vídeo chau chau dios lo bendiga no olviden comentar suscribirse y darle